En el día de hoy hablaremos de evaluación, de cómo afecta el conocimiento del cerebro a la evaluación. ¿Cómo afecta estos conocimientos? ¡Educación física! Episodio número 195. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar. ¿Para qué? Para facilitar tus clases del día a día y, ¿por qué no? También encontrarás un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho todavía, como siempre, te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com. En el día de hoy vamos a ver cómo afecta, cómo podemos adaptar esto que se sabe del cerebro, cómo lo podemos adaptar a temas de evaluación. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarte que tras aplazar el curso de Grima, por motivos de fuerza mayor, este miércoles, a marzo, lo hemos aplazado a marzo, a mitad de marzo, este miércoles comienza un curso realmente apasionante que es sobre stacking en educación física. Este curso viene precedido de una masterclass previa que impartió Esther Jerez Santiago, que la impartió en la comunidad y donde nos quedamos un poco con la boca abierta, como diciendo, ¡guau! Tantas posibilidades tiene esto del stacking en educación física. Con lo cual hemos decidido que vamos a hacer un curso completo, un curso de cuatro sesiones que será impartido en directo y donde tendremos la opción durante estas cuatro sesiones de hablar con Esther y preguntarle cualquier cosa. ¿Qué tienes que hacer para poder asistir a este curso y ver todo el contenido que ya hay previo en la comunidad? Apuntarte a la comunidad, elvalordelaeducacionfísica.com. Tienes la opción mensual o la opción anual, la que prefieras. También comunicaros que el día 24 de febrero dará comienzo el evento gratuito Top Evaluación. Este evento está compuesto de cuatro sesiones en directo y correos cortitos diarios para asimilar y replantear ciertas prácticas con respecto al tema de la evaluación. Un directo, un evento que lo que pretende es mostraros o lo que pretendo con él es mostraros cómo crear un sistema de evaluación superior en el que el estrés de estar continuamente evaluándolo todo, queriendo recoger todo, pues de algún modo esto pase a mejor vida. Así que, bueno, ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa hoy, que es la evaluación y la relación que tiene con el cerebro o cómo afecta el conocimiento del cerebro en la evaluación. ¿Qué hay que hacer para adaptarse a dicho conocimiento en forma práctica? ¿Cómo afecta el conocimiento del cerebro a la labor educativa? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero, como siempre que hablo de evaluación, me gusta clarificar que evaluar es una cosa y calificar es otra. Son cosas distintas. Entonces, evaluar es recoger información, ¿vale? Analizarla y luego decidir qué hago con esa información para mejorar aquello que sea que se esté dando. Una de esas decisiones, yo recojo información, la analizo, una de esas decisiones será poner la nota, pero será una decisión al final. Eso es la calificación, ¿vale? Entonces, bueno, pues aclarado un poco, muy por encima de esto, pues vamos a ver un poco el tema de la evaluación, el tema del cerebro y el tema de la evolución del conocimiento que tenemos sobre el cerebro. Evidentemente, hay mucho conocimiento más. Te voy a dar un conocimiento más o menos, pues, básico, ¿vale? Entonces, tenemos, en primer momento se creía que el cerebro era una sola cosa, una masa que tenemos que no sabemos muy bien qué es lo que ocurre por ahí dentro, pero es una cosa y luego se descubrió con el tiempo que eran, había dos partes, el hemisferio derecho, el intuitivo, el no lineal, el que la creatividad de los sentimientos, de las emociones, el de la expresión artística y luego el izquierdo, el lógico, el lineal, el simbólico, el abstracto, el de la expresión oral y de algún modo ha prevalecido la visión y los procesos de análisis, de lógica y racionalidad del hemisferio izquierdo, ¿vale? Frente a los otros procesos. Esto es un poco lo que se le ha dado mucho valor. En los últimos años, pues, parece que se está cambiando esta concesión y se está dando un giro hacia una visión más holística, una visión más integradora de lo que son ambos hemisferios. Entonces, cuando el desarrollo individual se observa con una óptica, digamos, neurofisiológica, pues, se puede desentrañar, digamos, de algún modo el ritmo, el modo y los procesos mediante los cuales una persona aprende y, por tanto, cómo podemos enseñarle y, más aún, cómo podemos evaluarle. Porque, al fin y al cabo, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Pasamos de una cosa y luego también hay una clasificación que la propone Paul McLean que la propuso en la década de los 60 y que responde a una clasificación basada en la evolución del ser humano como especie y resulta muy útil en el ámbito educativo, ¿no? Se llama el cerebro triuno o trino y está compuesto de, digamos, de tres cerebros. Es como una capa de cebolla, por decirlo de algún modo, en el que primero nació el cerebro reptiliano, ¿vale? Que se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo y esta sería, digamos, la parte más antigua y primitiva y es la encargada de las funciones básicas y de supervivencia de los instintos, ¿vale? Y también de los instintos. No es capaz, digamos, de aprender. Vive en el aquí y el ahora. Es decir, es pura impulsividad. Además, este cerebro cubre, pues, de algún modo, la necesidad de defendernos y o marcar el territorio, protegerse y evitar riesgos. Por lo que es un cerebro, y esto es importante, muy resistente al cambio y a la innovación. Entonces, todos tenemos este cerebro, cerebro reptiliano, ¿vale? Es importante conocer qué es lo que ocurre cuando muchas veces uno no quiere cambiar. Bueno, pues, estás ahí haciendo su run-run, el cerebro reptiliano de yo no hago esto o yo me quedo como estoy, que lo conozco, mejor así, no sumo riesgos. En fin, todo esto, ¿vale? Después está el límbico, el emocional, y esta es una parte propia, parece ser, de los mamíferos exclusivamente. Y se sitúa en la parte central del cerebro y contiene el hipocampo, que está centrado en la memoria, en la orientación, y la amígdala, que es el centro, ojo a esto, de control de las emociones y encargada de activar un gran número de patrones de actuaciones. Por ejemplo, si una vez hemos sentido miedo ante un perro que nos ha querido morder, pues esta parte del cerebro es la encargada de dirigir nuestras conductas para evitar que esa situación del pasado se pueda repetir. Y hará que no queramos acercarnos a los perros. Y el que dice un perro dice cualquier otra cosa. Es decir, si uno ha sentido un miedo por algún tema, por ejemplo, he intentado hacer una metodología, he intentado poner en práctica una metodología nueva, por lo que sea, ese día un alumnado se pegó un chocazo con otro, y vaya tela, todo esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que esto se va a guardar para intentar no repetir. Si yo quiero poner en marcha los ambientes de aprendizaje donde le doy más libertad al alumnado y me ocurre ese día algo, pues puede que pase esto. Y si a esto le suma que va a venir el padre a pedirte explicaciones, que va a venir el equipo directivo, pues probablemente, si esto te ocurre al principio, pues quieras evitar el hecho de volver a exponerte, de volver a arriesgarte, ¿no? Diferente es que tú ya lleves mucho tiempo y un día pase algo. Diferente es que tú ya llevas mucho trato con un animal, con los perros, y un día, pues pase algo. Alguien intenta morderte, pero tú sabes que no es lo habitual, no es lo normal. Es decir, entonces, muy importante, ¿vale? Entonces, al contrario que la parte del cerebro anterior, esta sí que tiene memoria. Es decir, el sistema límbico sí que tiene memoria al cerebro límbico. Está, y además, mucha. Entonces, se puede decir que vive en el pasado. Si el cerebro reptiliano vive en el presente, en el aquí, en el ahora, supervivencia pura y dura, digamos que el límbico vive en el pasado, ya que se encarga de nuestra memoria también a largo plazo. Entonces, cuidado, porque de algún modo las fobias, los miedos, se pueden quedar grabados aquí e impedirnos aprendizaje y generar bloqueos. Y luego, la otra parte, hemos hablado de la parte reptiliana, de la parte límbica, la otra parte es el neocorte, que aquí está el pensamiento racional. Entonces, la base del pensamiento humano, lo que nos diferencia de algún modo, o se cree hasta hoy en día que nos diferencia del resto de los animales. Y es aquí donde tienen lugar las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, el lenguaje, la planificación. Entonces, su desarrollo comienza desde que somos muy pequeñitos, pero las conexiones no están listas para funcionar hasta los dos o tres años de edad. Y entonces, aquí es cuando los niños comienzan a tomar decisiones y no llegan a entender por qué las muestras como adultos prevalecen a la suya. Entonces, curiosamente, esto coincide con la etapa de la rabieta. El neocorte termina de madurar finalmente a la edad de 20 años aproximadamente. Esto es importante porque entendemos que muchas veces el alumnado no está preparado para ciertas cosas. Entonces, siempre y cuando evitemos, igual que un niño no está preparado para que prevalezca tu posición y coge esa rabieta, bueno, pues cosas por las que tiene que pasar de algún modo. Pero si tú proteges el ambiente en educación o en niños, bueno, ¿por qué el niño no pudiera tomar decisiones? Claro que si toma decisiones y hay peligro, evidentemente, esto no puede ocurrir. ¿Vale? Entonces tendrá que coger la rabieta o el alumnado se tendrá que aguantar con lo que haya. Pero, si nosotros protegemos que no haya peligro, ¿por qué el alumnado no debería tomar sus propias decisiones? ¿Vale? Bueno, esto que me desvío, lo que quiero llegar es un poco al tema de la evaluación. Entonces, ¿todo esto para qué? Este conocimiento ¿para qué? Bueno, pues debemos de movernos con el conocimiento del momento. Seguramente, en una serie de años o décadas, pues nos dirán que todo esto que estamos ahora mismo o creemos ahora mismo pues es erróneo o no es del todo cierto o en fin. Pero, claro, nosotros tenemos que evolucionar nuestra actuación docente, nuestra actuación como también nuestra actuación evaluadora, tenemos que adaptarla al conocimiento que tenemos a día de hoy. y entonces es muy útil saber que es lo que podemos pedir a nuestros alumnos, ¿vale? A las personas que damos clases en función de la edad. Esto nos ayuda a entender que hay cosas que ellos no son capaces de hacer hasta que su neocorte pues no está bien desarrollado. Por ejemplo, no podrán regular su comportamiento como los adultos o no serán capaces de razonar ciertas cuestiones o problemas. Lo que sí podemos hacer es ayudarles a sacar el máximo partido a ese cerebro, ¿vale? Y enseñarles estrategias pues que les permitan manejar y equilibrar estas funciones. ¿Cómo afecta esto a la evaluación? Bueno, pues es importante porque al menos a mí me lo parece que si conocen estas cosas, si se conocen estas cosas, pues habrá que comprobar si la evaluación va acorde con estos conocimientos o de lo contrario pues estaría yendo en contra de los conocimientos que hay actualmente. ¿Qué aplicaciones didácticas tenemos más importantes? Bueno, primero, el cerebro aprende de manera integral, ¿vale? El cerebro triuno, el cerebro trabaja como si fuera uno. Las experiencias vivenciales aportan un aprendizaje mucho mayor que lo simplemente cognitivo, lo que se vivencia superior a lo cognitivo, a lo que el neocorte es capaz de hacer. Que si implicamos al neocorte, al límbico y al reptiliano, pues lo tenemos todo. Esto es mucho más potente. Por ello, jugar se convierte en algo fundamental en el desarrollo de los niños y de las niñas. ¿Vale? Entonces, tendríamos que preguntarnos, oye, ¿evaluamos de forma integral? ¿O quizás solo estemos evaluando evaluando el ámbito cognitivo? ¿O quizás solamente estemos evaluando el ámbito motor? ¿Vale? Cuando planteamos situaciones de evaluación, ¿favorecemos que sean de alguna manera integrales? Bueno, pues estas son las preguntas que solamente tú, que estás escuchando al otro lado, puedes dar respuesta. ¿Habrá situaciones de evaluación en las que no? Y habrá situaciones de evaluación en las que sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues de algún modo tender a que sean integrales para aprovechar el conocimiento que sabemos hasta hoy del cerebro. También otra de las aplicaciones es que el cerebro cambia constantemente. El cerebro no es algo estático. Entonces, hay que dejar al alumnado salir de sus automatismos dejándole tiempo para que tomen sus propias decisiones. Entonces, cualquier cosa que les provoque miedo, un compañero que se mete con ellos, un profesor demasiado exigente, hace que el bloque, el aprendizaje se bloquee y se activa el cerebro reptiliano y límbico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues el aula debe ser un entorno de seguridad emocional y física, por supuesto, para crear una atmósfera de confianza y para ello podemos personalizar el aula. ¿Vale? Bueno, pues podemos poner incluso música, podemos poner, podemos utilizar de algún modo contar de vez en cuando algún chiste, hacer un ambiente agradable y aplicado a la evaluación sería, oye, tus evaluaciones tienen ese componente de sorpresa, de pillaje, donde el alumno se pueda sentir inseguro, donde el alumno pueda sentir miedo. Una buena práctica porque si esto ocurre, alerta, ya estamos bloqueándolo. Entonces, hay que intentar evitar esto. Entonces, una buena práctica es decir, ¿qué se les va a exigir? De este modo evitamos que el alumno active el cerebro reptiliano y se ponga a la defensiva. Entonces, esos aspectos hacen que parte del alumno pues muchas veces se bloqueen ante una prueba, ante un examen, ante una recogida de datos que ellos saben que lo están observando porque se sienten amenazados, se sienten que saben que una nota regular en un momento dado pues puede hacer una reacción de la familia, digamos que ellos no es lo que quieren y sienten este miedo. Por lo tanto, hay que cuidar este tipo de aspectos y evitar estas prácticas de pillaje, de sorpresa, de que el alumnado se siente inseguro, ¿vale? Otra de las aplicaciones didácticas del conocimiento del cerebro es que las emociones sí que importan. Sí, el aprendizaje y la emoción están íntimamente ligados. Una enseñanza fundamental es el de esperar a que la emoción que nos está perturbando baje de intensidad. Si cuando hay una emoción muy alta, sea la que sea, para que no nos perturbe ese momento, pues tenemos que intentar de bajarla. Entonces, ayudar al alumnado a que ponga palabras, emociones, sentimientos, que las vivenciem, de modo que vaya bajando esa intensidad y de este modo favorecemos las conexiones del sistema límbico con el neocorte. ¿Qué pasa si hay mucha emoción? Pues que el neocorte prácticamente no funciona, es irracional, es un comportamiento muy emocional. Entonces, ¿cómo volvemos a conectar estos dos cerebros, por decirlo de algún modo? Pues, bajando de intensidad esa emoción. Entonces, en el examen, cuando hay un examen, o sea, hace una prueba evaluativa, en el caso de que lo haya, ya te digo, un té, una prueba, lo que sea, lo que sea que utilice, debe ser un punto más de aprendizaje. Nunca debe ser el final de nada, es un punto más en la secuencia de aprendizaje. Por lo tanto, no cargues ese momento de aprendizaje con emociones negativas porque de lo contrario va a influir. ¿Y de qué manera en el aprendizaje? Va en la línea de lo anterior. Pregúntate, ¿le da ese aire de punto y final, de estrés, de última oportunidad, de se acaba el tiempo, da pruebas o suspendes a las pruebas evaluativas que haces o son un punto más? Yo recojo información de una manera natural porque lo tengo incorporado prácticamente en mi día a día y es una cosa natural. O dotamos a esas pruebas de esa carga emocional excesiva que puede hacer que la parte del neocorte se vea que no funcione del todo como debería. Y bueno, también otra de las cosas es que el cerebro se desarrolla en relación con los demás. Sí, somos seres de algún modo sociales y las interacciones con nuestro entorno son vitales para el desarrollo. Entonces, el aprendizaje, el trabajo cooperativo en equipo que se favorecen, pues esto hace que te prepares mejor para la vida y además se desarrolle mejor el cerebro. Entonces, si buscamos este tipo de aprendizaje con la evaluación, una evaluación que sirva para la vida, un aprendizaje que sirva para la vida, es interesante preguntarse si todos los exámenes, si todas las pruebas, si todos los test, si toda la recogida de datos lo tiene que hacer el alumnado en soledad. Y si es que sí, pues quizá habría que plantearse el cambiar. ¿Por qué no hacer exámenes en parejas, por ejemplo? Digo exámenes, pruebas, recogidas de datos, lo que sea, ¿no? ¿Qué y quién lo impide? ¿Son nuestras creencias las que impiden el hacer este tipo de cosas más allá de lo individual? Bueno, pues son buenas cuestiones que podríamos plantearnos y que podrían facilitar nuestra evaluación, ¿vale? Podemos aplicar este conocimiento del cerebro a nuestra evaluación. Y luego la atención hay que conquistarla. También lo sabemos. También los estudios lo dicen. Está muy relacionado con el cerebro más básico. La atención no para y está en constante alerta. Entonces, para que sea de calidad se necesitan ciertos descansos. Se recomiendan bloques de 20 minutos, ¿vale? Entonces, además de este descanso, se requiere llamar la atención. Tus exámenes captan la atención del alumnado, tus pruebas, ya repito, ¿vale? Bueno, Narciso expuso en el Congreso de Gamificación una evaluación a través de un skate room y fue brutal. No digo que tengas que llegar a eso. Digo que se puede. ¿Y por qué no? Si llega, pues fantástico. Pero sí digo de añadirle a esa evaluación que vayas a hacer algún elemento que llame la atención del alumnado. Y si pueden ser elementos que lo hagan más lúdico, pues mejor que mejor. De tal modo que contribuimos a relajar la presión psicológica, ¿vale? estamos ayudando a captar la atención y estamos favoreciendo que el neocorte funcione como tiene que funcionar porque el emocional lo que hace es capturar de algún modo la parte racional. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a las clases? Bueno, ya te he ido dando pautas, tips, ya luego pues, ¿vale? Pero ¿cómo se aplica? Bueno, se podrían seguir dando muchas pautas, pero creo que, no sé, podríamos llegar a liar más. Entonces, por lo tanto, te voy a dar un par de ellas, tres de ellas, un par no, tres, ¿vale? Y una es la transformación personal. Es decir, y esto lo trataremos mucho en el evento todo evaluación, hay que llevar a cabo una transformación personal. De nada sirve escuchar este podcast, de nada sirve escuchar y leer cosas sobre neuroeducación, sobre... De nada sirve si al final tú no te lo crees. Si al final tú no lo sientes verdadero. Entonces, solamente la transformación personal puede dar lugar a los siguientes pasos. Esto es muy importante saberlo. Y luego, un tip que yo doy, un consejo, es que hay que ser muy concreto. Ser concreto otorga claridad. Y bajo este paraguas de claridad, todo es más fácil. Es más fácil explicar qué se quiere que aprenda el alumnado. Es más fácil que el alumnado lo entienda. Es más fácil que pueda construir su propio plan de aprendizaje. Es más fácil que se pueda autorregular. Que es el otro punto, el otro consejo que te doy. Que tus cosas se puedan autorregular. Aquello que sea que tú propongas al alumnado, que el alumnado se pueda autorregular. y para que una persona se pueda autorregular, para conseguir lo que sea que tenga que conseguir, pues tiene que tener claridad. Y es una pescadilla que se muerde la cola. Y tiene que saber, a ser posible, qué pasos intermedios tengo que hacer para llegar a aquello que tú quieres que llegue. Y a partir de ahí, es decisión del propio alumnado el optar por la calidad de un aprendizaje u de otro. Y de este modo, tienen que tomar decisiones. Es un trabajo global que se tienen que implicar emocionalmente. Y estamos implicando a todos los cerebros. ¿Vale? Y en definitiva, es anticiparle qué se espera, qué progreso hay que realizar, qué proceso. Y dos, planificar las posibilidades a elegir. Y de este modo, se permite el acceso al alumnado, a la autonomía, que puedan perfectamente autoevaluarse, que se conozcan mejor y se favorezca el autocontrol, etc. Entonces, como conclusión, para ir finalizando el podcast, pues hay que evolucionar con la evaluación conforme se conoce más y más cómo aprende el alumnado. Hay que repensarla de algún modo o hay que añadirla, hay que enriquecerla, me gusta a mí decirlo más. Entonces, no se trata solo de estilos de enseñanza, sino también de estilos de aprendizaje. Cada alumno, en función de su cerebro, aprende de un modo u otro. Entonces, también hay que aplicar los conocimientos del cerebro, como digo, no solo al aprendizaje, sino también a la evaluación. Que al fin y al cabo, para mí es lo mismo. Y los consejos que doy es que se sea concreto. Primero, se haga una transformación personal, se sea muy concreto en aquello, que haya mucha claridad y el alumno pueda autorregularse. Y como has visto, pues no hay que hacer grandes cosas. Es decir, se pueden hacer pequeñas cosas para aplicar en tus clases este tipo de conocimiento, pero muchas de ellas son de sentido común. Y aquella sentencia que casi siempre acompaña en la vida de no hagas lo que no quieres que te hagan, ponte tú en la situación de que estás estudiando ahora mismo un máster, de que estás estudiando un... Bueno, seguramente habrá mucha gente que me esté estudiando unas oposiciones y no me digáis si no os gustaría de que ese proceso fuese un poco, se le aplicaran las pautas que estamos diciendo, ¿no? Pues la verdad es que yo entiendo que sí, que entonces se basa prácticamente en eso, en el sentido común de decir, oye, no hagas lo que no quieres que te hagan. Ya está. Entonces, si una evaluación yo la pongo tensa, la planifico como algo puntuada, prueba o suspende, vida o muerte, por decirlo ya en términos un poco más... más amplios, pues realmente voy a generar mucho estrés y estoy impidiendo la conexión del sistema límbico con el neurocortes, con lo cual, oye, esto vamos a evitarlo porque lo sabemos que ocurre. Entonces, bueno, no sé qué te ha parecido este tema, para mí es un tema muy interesante, tiene mucha utilidad, tiene mucha aplicación, en el evento Top Evaluación Gratuito vamos a ver muchas cosas de esta y muchas aplicaciones prácticas y sobre todo cómo construir un sistema de evaluación superior pues nos va a ayudar a dejar nuestro estrés evaluativo que es otro que nosotros también lo tenemos como docentes test tres, va a ayudar a que no se lo traslademos tanto al alumnado. Así que, bueno, te espero por allí, dejo el enlace en las notas del programa, elvalordelaeducacionfísica.com barra 195 y ya está, hasta aquí este podcast que espero que, como siempre, te haya sido de utilidad, interesante y muchas gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, en iVoo, en YouTube, en Spotify por suscribiros a los cursos online de educación física, a esa comunidad espectacular que crece cada día y que cada día somos más y hacer este proyecto sostenible y por estar ahí al otro lado porque, bueno, si tú no estuvieses ahí pues esto tendría poco sentido. Nos escuchamos por el próximo programa, mientras tanto disfruta del conocimiento del cerebro, de la evaluación y sobre todo de las pequeñas cosas de tu día a día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!